El talento de los jóvenes músicos cartageneros va a brillar un año más de nuevo en el concierto de Navidad. Y es que la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena será la protagonista el próximo viernes 30 de diciembre del quinto concierto de Navidad que se celebrará en el Auditorio El Batel un año más. Las entradas para este concierto ya están a la venta y pedimos a la gente, como saben, por las limitaciones de aforo que no se lo dejen para el último día, porque, como sabéis, por la pandemia solo se van a poder vender y salir a la venta a 400 entradas. La Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena, como sabéis, nació en abril de 2016 por iniciativa de Álvaro Valdesueiro, que me acompaña esta mañana de nuevo, y un grupo de jóvenes músicos cartageneros con la intención de llenar un vacío existente en la ciudad desde mediados del siglo pasado. Y desde que ofrecieron su concierto inaugural han conseguido una acogida excepcional en cada uno. A partir de ese momento la orquesta se ha convertido en parte activa de nuestra cultura, ofreciendo alrededor de unos cinco conciertos al año, cuando las circunstancias lo han permitido. Este año vuelven a los escenarios de su ciudad a ser protagonistas de la Navidad de Cartagena, con un concierto que, como siempre, será extraordinario. Y es que es una suerte que tengamos en nuestra ciudad a estos jóvenes que tan bien nos representan allá donde actúan. Nos encontramos activos y optimistas en un momento clave para el futuro de nuestra formación. Un concierto de reencuentro, un concierto festivo y patriótico, entusiástico y de inspiración española. Después de tantos meses de incertidumbre, temor y tristeza, queremos dar un poco de luz a estas Navidades distintas y raras, teniendo siempre presente en el recuerdo el drama y el respeto por los que ya no están. Va a ser algo completamente festivo para olvidar un poco la situación que tenemos y para que el público lo disfrute, que muchas veces es lo que se intenta, sobre todo en los conciertos navideños. Vamos a comenzar con la obertura del Barbero de Sevilla, de Rossini, que es una obra completamente enérgica, una obra muy eléctrica y muy buena para la Orquesta de Jóvenes, para demostrar esa energía que tenemos. Luego vamos a seguir con una de las grandes obras de nuestro repertorio, como son las danzas sinfónicas de Turina, las danzas fantásticas, perdón, de Turina. Y vamos a terminar con una obra que seguro que va a encantar al público, porque tiene temas muy conocidos y que seguro que todo el mundo va a disfrutar mucho, que es la suite número uno de la ópera Carmen de Bicet. Y bueno, seguro que después tenemos alguna sorpresita más. ¡Gracias!